¡Vamos! ¡A tus amigos de siempre! ¡Para presentar... ¡Rivenino! ¡Y mi amigo Lorito! ¡Por siempre para siempre! Abran camino ¡Abran anchura! ¡Abran anchura! ¿Por quién acá viene? ¿Qué costa? El grupo Los Rayos ¡Así es! Con cariños y baila, baila Para que les cante ¡Abran camino! ¡Abran anchura! ¡Abran anchura! ¡Por quién acá llega! ¡Cariños y da! El grupo Los Rayos ¡Están Inés! Con cariños y da! ¡Ay, ay, ay! Para que les cante ¡Saca tu ponchito! ¡Aquí está! ¡Saca tu mandurria! ¡Canta pues! ¡Mueve la cintura! ¡Eso sí! ¡Como el ramolino! ¡Ay, qué rico! ¡Tarunca, quinara! ¡Y mana! ¡Santa, salgarispa! ¡Santa azul! ¡Santa tu ponchito! ¡Ponchito! ¡Santa tu mandurria! ¡Bailemos! ¡Mueve la cintura! ¡Ay, qué rico! ¡Como el ramolino! ¡Eso sí! ¡Chuchico, quinara! ¡Santa, salgarispa! ¡Muyo, muyo, rispa! ¡Salta, salgarispa! ¡Rinqui, rinqui, rispa! ¡Sas, sas, 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 sas! ¡Es la heroica Cajna! ¡Ahí está mi gran amigo! ¡Yo me lo hijo de manja! ¡Pásame la cerveza, por favor! ¡Muyo! Yo soy Sanferino ¡Pichu, Roma! Y tú eres la vaca ¡Mandamba! Andes con quien andes ¡¿Qué pasa?! Andarás cachuda ¡Mu hermana! Y vas con quien vivas ¡Mandanna! Vivirás cachuda ¡Diquita! Yo soy Sanferino ¡Ay, ay, ay! Y tú eres la vaca ¡Mandamba! Andes con quien andes ¡¿Qué pasa?! Andarás cachuda ¡Eso dice! Y vivas con quien vivas ¡Migosa! Vivirás cachuda ¡Dipendacholitos! ¿Qué cosa? ¿Qué estás aprestando? Mentirosa Seguro se ha muerto ¿Qué cosa? Este pajarito Ay, ay, ay Seguro se ha muerto ¿Qué cosa? Este chiquitingo Que pega Cholito Cholito ¿Qué estás aprestando? San Berlino Seguro se ha muerto ¿Qué cosa? Este pajarito Mentirosa Seguro se ha muerto Este chiquitingo Vamos Chihuahua Ponchos arriba Ponchos arriba Ponchos arriba ¡Chuli Goribania! Y su hija Galú Raúl Goribania Toma la goza En todo el sur A ti te habrá, dice Sí, cosita El saco de papa No creo Todos los varones ¿Qué pasa? Te ponen el hombro ¿Qué cosa puede? Todos los varones Ay, ay, ay Te ponen el hombro Eso dice También te conocen ¿Qué cosita? Como una cerveza ¿Qué mamá? Todos los borrachos ¿Qué tienes? Te paran cogiendo Guayra, guaras Todos los borrachos Ay, ay, ay Te paran usando Chiquito, chiquito Chiquito, chiquito Papacito Chiquito, tú tienes Mi verdad Chicuto, ponchito Eso sí Chicuto, chalina Por supuesto Hasta tu bandurra Ponchos yerson Te quedas muy chico Chiquitingo Chiquito, chiquito Chiquito, tú tienes Armando Jorge Chicuto, ponchito Por San Pedro Chicuto, chalina Eso sí Hasta tu bandurra Maramata Te quedas muy chico Cinturita Caderita Cinturita Caderita Cinturita Caderita Y nos vemos Por todo Marantelé Cijuani San Pablo Chantelón Tinta Cupapapa Queja Pumpe Y los amigos Matito Marca Matito Marca Cabra dice Inclusita Trazada Prestada No dices Será que tú andas Ay, ay, ay En cama, en cama Mentira Será que tú andas Mi cosa En cama, en cama Eso es lo que entiendes La mente conoce Ay, ay, ay Como asesina ¿Cómo? Será que tú matas Cosa Diez hombres por noche Poderosa Será que tú matas Así soy yo Diez hombres por noche Yo no soy manzana Manzana Cuatro corazones Veras no Yo soy grananilla Eso sí Con mil corazones Penteja Y achaco Y añita Ay, chupan La nota Yo no soy manzana Manzana Cuatro corazones Sandilla Yo soy la sandilla Eso sí Con mil corazones Y achaco Y achaco y añita De casa Se fue esa nota La familia Aparicio Walter Aparicio María Aguilar César Gabriel Melina Cruz Lucía y Marisa Esa fuentecina Esa fuentecina Que siga bailando Que sigan gozando Con los rollos De la bandurria Rafael Agosquita Y Juli La cariñacita Que pensaban Que no íbamos a volver Si aquí estamos nuevamente Los nuevos ídolos De la bandurria Claro Porque somos Y siempre seremos Los Rayos De la bandurria La nueva propuesta Música Yulia 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 La cariñocita Ay que taita Imaná Imaná Imanispa Borracha perdida Borrachita Imanama Borracha Buscane Imanata Amorche Queraico Nenguita Vamos Rosa Amica Ricardina Borracha perdida Churamuy Imanispa Cusumuy Imanispa Imanimpa Blo theres married Yep Yaja Imanakara Atau La La nostra acredita Imanimpa Imananta Imanantas Imanac Bnswador Manuel Imanata No Imanapa Imanac Imanomet Uy, está así, pispa Chalón La chimacara Chiquita Como baila Y gente de su orilla Muy amayorísima Chiquita, chiquita Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba En Puerto Maldonado Inmersión a Paez Gilberto Máez Inmersión a Paez Y su orilla dijo Andy Máez ¡Que se mueva! 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 ¡Suavecito mami! De tan caneguara Y manispa Churilla chanispa Acaso Y mata Y madre huaytapa Y basa Y machuas no jena Y maninqui Sayaya, sayaya De tan caneguara Churilla chanispa Y manispa Y manas atiskacho Y maru huaytapa Y mata Y machuas no jena Akaso Punya lepunyo siya Mamang caniwara Y manispa Pawaya chanispa Y manama Manas atiskacho Y mata Sarapela y tapas Y mata Asuansi at chaska Y mata Kariwa kachita Y tiroso Mamang caniwara Y manispa Pawaya chanispa Y manas atiskacho Y mata Y mata Y mata Y mata Y mata Asuansi at chaska Y mata Y mata Y ara y su frichita Y mata Y mata Y la mamurria Rafa y la mosquima Como se luce Y como se luce En la capital Arqueológica De María Luzga Bailando está Gozando está Mi gente linda De Apurima Anda Guayas A Bancay Con la carnavalera Chuli Chuli La cariocita La carnavalera Chuli La carnavalera Chuli Hayat ch控 D芥 Hayat chaska ¡Salta, salta, risca! ¡Muyo, muyo, risca! ¡Salta, salta, risca! ¡Muyo, muyo, risca! ¡Con los rayos de la bandurria! ¡Y te va a ser un buen venido! ¡De los metros de todos! ¡Muyo, muyo, risca! ¡Con las cheras, arriba! ¡Con las cheras, arriba! ¡Con las cheras, arriba! ¡Y así nos pasamos! ¡A mi tierra linda de Guantabelita! ¡Tú soy Guamichas! ¡Tú soy! ¡Tú soy Guamichas! ¡Tú soy! ¡Tú soy Guamichas! ¡Tú soy! ¡Gracias por el apoyo incondicional! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por el apoyo incondicional! 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 Nos pueden separar Aunque nos critiquen Estaremos juntos Porque la envidia Nos pueden separar Pase lo que pase Estaremos juntos Feliz a mi noche Cirla y Janina Voy a ir, voy a ir, voy a ir Voy a ir, voy a ir Esa era mi vida Sobre mi destino Esa era mi vida Sobre mi destino Hoy día te odio Mañana te quiero Hoy te desprecio Mañana te amo Hoy día te odio, mañana te quiero Hoy te desprecio, mañana te amo Amor, 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 ya no estás tomando Amor, 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 ya no estás llorando Por más que me oyes, estaré a tu lado Aunque me desprecies, estaré contigo Por más que me oyes, estaré a tu lado Pase lo que pase, estaremos juntos En los cantinos, te estoy tomando En los cantinos, te estoy llorando ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? Ahora por tu culpán, estoy tomando ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? Ahora por tu culpán, estoy llorando Amor, 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 ya no estás tomando Amor, 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 ya no estás llorando ¿Por qué la envidia? Nos pueden separar, aunque nos critiquen Estaremos juntos Porque en la envidia Nos pueden separar Pase lo que pase, estaré contigo A pesar El tiempo pasó Sigo extrañándote, madre Timoteo, aunque choque Juan Eros, Arosquipa, Rodríguez Algún día Estaremos juntos Siempre estaré en tu corazón presente Te amándote su bendición desde el cielo Para que goce, para que baile en todo el Perú Los rayos de la victoria La calidad de J.R. su Dios En la Pusco Orgullosos de lo nuestro Claro Tenía que ser una mujer caniña Cusqueña Carnavalera por excelencia Yuli, Yuli La cariñosita Y Rafael Arosquipa Toca, toca Esos teclados Armando Colgue Por San Pedro Cucurbano, portástico Toc zuena YA Toraitï Amboni Toc chu men SHEoco Oder Eti Cucu chameno Ara z דemic Manama Nawa itchio drawn Aruzatu Iんで Vem to Toc 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 ıyor trad petition Anacha Toc Toc 入 Toc Var Das scene Manama Fal Toc lasers Absolutely D тут Toc Toc 卓 go ¡Claro, claro! ¡Ay, Cusquenita hermosa! ¡C Streñita! ¡Jazka Ña y Cusquenita! ¡Amácita! ¡Cinchita ruga chicos pa! ¡Y vale! ¡Ay, важos! ¡Chapaya y quicha quedan aquí! ¡Ay, buenísimo! ¡Cinchita ruga chicos pa! ¡Y vale! ¡Y vale! ¡C troublesome! ¡F curling. ¡Handaag информada! ¡Ay, Cusquenita! ¡Hermosa! ¡Y mana! ¡Jazka Ña y Cusquenita! ¡Aancita! ¡Cinchita ruga chicos pa! ¡Y vale! ¡Y vale! Y el quicha quedan aquí Sin quita Sin quita arruga Chicus pa Zapa Y el quicha quedan aquí ¡Soy derita! ¡Palmas arriba! ¡Brazos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Esto es! ¡El estilo que se impone En toda Sudamérica! ¡De el mundo entero! ¡Ever Chinchazo! ¡Jalicia Quispe! ¡Alejandrita Chinchazo! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! Vamos alex Machas pa' purina y quipa Chura muy Peña pa' un ahuara Prisionera Acapa' wayu' wara Macachio que macho lito Y mata Machas pa' purina y quipa Acazú Molito que macho lito Machas pa' purina y quipa Y macha noca y da y da Ay cachanopa suicita Pobrecito Machas pa' y a purina y pa Guara muara Guacas pa' y a purina y pa Machas payapuri naipa Huacas payapuri naipa Kachimara tu curuima Uno ya guanto a los patas No cachincarapu naipa Manaña sufrir si a naipa No cachincarapu naipa Manaña huacas si a naipa ¡Para los amigos! ¡Richar y Amino! ¡Mandame la Inca! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Salud que me seca la garganta! ¡Rubén Castillo! ¡Castillo Record! ¡Lleguen Cusco! ¡JR Estudios! ¡Candidatos imponen como Sudamérica! ¡Cacarín se reposa! ¡Linguita! ¡Cacarín se pasa a cruzar! ¡Amaya! ¡Y al lado que picantilera! ¡Y mata! ¡Acai que te cerveyo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Cama! ¡Cacarín se reposa! ¡Toma ya! ¡Cacarín se reposa! ¡Ripo Sunchis! ¡Cacarín se pasa a cruzar! ¡Acha chau! ¡Caita ya que picantilera! ¡Linguita! ¡Cacarín se reposa! ¡Vamos Cristoria! ¡San Pedro que picantilera! ¡Churelis! ¡Acai que te cerveyo! ¡Y na ya na ya caputa! ¡Piquita! ¡Ana ya na ya caputa! ¡Claro, claro! ¡Aco se reposa! ¡Aco se pasa capuso! ¡Aquí es pancista que danza! ¡Piquita! ¡Tusos pancista que danza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y na ya caputa! ¡Ana ya na ya caputa! ¡Piquita! TACO SE RIPO CAPOSO, TACO SE PASA CAPOSO TACOS CANSIS CHEKEDANTA, TOSOS CANSIS CHEKEDANTA CANSE LAS MONOS, CANSE LOS BRAZOS CANSE LAS MANOS, CANSE LOS BRAZOS ¡Con los nuevos ídolos de la bandurria! ¡Los rayos! ¡Sí señor! ¡Los rayos de la bandurria! ¡Raphael Arásquima! ¡Julie! ¡La cariñosita! ¡Invadiendo todo el sur! ¡Achalau! ¡Porque no se duerguen los laureles! ¡Regresa con más fuerza que nunca! ¡Nuestra carnavalera! ¡Tu carnavalera! ¡Julie! ¡Julie! ¡La cariñosita! ¡Con los nuevos ídolos de la Vantulia! ¡Los reyos! ¡Los reyos de la Vantulia! Rayo Chuchichichu Su arrejo en Iguara En tu huayra que el baracho Su arrejo en Iguara ¡Qué caro ya está aquí! ¡Uy, ay, pulina y fa! ¡Qué caro ya está aquí! ¡Uy, ay, pulina y fa! Rayo Chuchichichu Su arrejo en Iguara ¡Uy, ay, pulina y fa! ¡Los reyos de la Vantulia! ¡Los reyos de la Vantulia! ¡Qué caro ya está aquí! ¡Cuida y la Vantulia! ¡Qué caro ya está aquí! ¡Cuida y la Vantulia! ¡Los reyos de la Vantulia! ¡Los reyos de la Vantulia! ¡Los reyos de la Vantulia! ¡Iguacán de Iguacán de Iguacán ¡Los reyos de la Vantulia! ¡Los reyos de la Vantulia! ¡Victionfrance! ¡Los reyos de la Vantulia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!